Pedro Vargas Lebrón, de 32 años y piloto de la Guardia Nacional de Texas, es uno de los miles de uniformados quienes desde la llegada de Harvey a este estado se han dedicado a desplegar misiones de búsqueda y rescate. Según cifras oficiales, hombres y mujeres como él han rescatado más de 72 mil personas. En conversación con la Voz de América, relató algunas de las acciones que llevó a cabo para salvar la vida de dos agentes de la Comisión de Pesca de la Florida, cuyo bote fue arrasado por la corriente mientras ellos mismos estaban ayudando a evacuar personas del área de Vermont. Mientras estábamos patrullando sobre la I-10 en dirección sur, vimos cómo un bote de la Comisión de Juegos y Pesca de la Florida empezó a fallar cuando se le dañó el motor. La corriente arrastró el bote debajo de la I-10 hasta que terminaron golpeando los árboles. Afortunadamente, estábamos en posición para realizar el rescate, luego de que ambos oficiales saltaran y se agarraran de los árboles para evitar que se los llevara la corriente. En unos tres a cuatro minutos, estábamos bajando a nuestros nadadores de rescate, lo que nos permitió salvar estas dos vidas. Para el piloto puertorriqueño Pedro Vargas Lebrón, quien es veterano de Afganistán, esta es una experiencia única que, según él, nunca olvidará. Yo nunca había sido parte de un rescate donde vimos cómo se lastimaron desde el principio y luego pudimos rescatarlos. Yo soy un piloto médico y he ido, he hecho parte de misiones en Afganistán. Siempre estoy en el lugar después de que algo pasa. Nunca he estado ahí desde el inicio, así que después de este rescate me tomé unos segundos para sentarme afuera, solo porque fue algo muy impactante. Ver el apoyo de la comunidad, de toda la gente en la autopista y haber hablado con los dos oficiales. Ellos estaban muy agradecidos con lo que estamos haciendo, me dieron las gracias. Eso es algo muy raro, ya que como pilotos, casi nunca llegamos a conocer a las víctimas que rescatamos, así que realmente fue un día muy emocionante para nosotros. Relató a la voz de América desde la base aérea de Ellington, el piloto puertorriqueño quien por 15 años ha pertenecido a la Guardia Nacional. Según su testimonio, este exitoso rescate es el resultado de ocho años de un constante entrenamiento que fue puesto a prueba por Harvey. Mientras la gente corría y trataba de ayudar, nosotros logramos aterrizar el helicóptero en I-10 en el carril que va hacia el oeste. Allí recogimos a los oficiales y los llevamos a Belmont para recibir atención médica. Celia Mendoza, Voz de América, Base Militar Aérea de Ellington en Texas.